M-minecraft comics disponible para PC El hombre chocolate Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al lado ¿Quién sería que a todo el mundo se rinda? ¿Entonces soy el hombre chocolate? Es suficiente Oigan, ¿pero dónde estoy? ¿Estoy en una especie de mundo? Soy el hombre chocolate Es muy riquísimo, ¿no? Tengo mis tetas ¡Qué lindo! Soy el hombre fuerte El hombre chocolate Tengo mis tetas Para que de la vez Soy el hombre chocolate Que nadie no quiere sacarme el chocolate La vez que para que no me de desnudo Se trata Bueno, esta vez el de Power Soy el hombre da ver con mis fuerzas de mis músculos ¿Perdad? Soy el hombre chocolate Y me van a comer mi cabeza Me van a comer mi cabeza Y entonces Y entonces Power Y el de Power Y sería Y el de Power Y jamás Que un zombie Y el pequeño Y quién sería Que el pequeño zombie Me van a comerme a mí El pequeño zombie El pequeño zombie Me van a comerme Me van a comerme Me van a comerme Me van a comer mi chocolate Me van a poner mis sombras ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? El pequeño zombie aldeano Tengo que ir Unos minutos más Tengo que hacer algo Qué importante es lo que pasó Tengo que hacer algo Qué importante es lo que pasó Que hay que sacar mi vida Ay no Oh no Aquí viene No tengo iría ¿Cómo voy a la Al vos El pequeño zombie El pequeño zombie El pequeño zombie Adiós Diviértete El pequeño zombie No podía saber esto No podía saber esto Ay güey no se sabe ¿Qué ha sido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué ha sido? Bien sí mimos Uy, esta es una buena oportunidad la exhibiendo Me pregunto que era que el pequeño zombie no se haría lejos Bueno, supone que el pequeño zombie no se darán daño Bueno, eso es suficiente Y eso fue todo por hoy, por el edad, por el skin de chocolate Minecraft Comics, eso fue todo Y a continuación, el juego favorito del que mereces Es Platas contra Zombies and the Power del Noche de Nivel ¡Suscríbete al canal!